Música Me pasaba el día leyendo libros fantásticos y de aventuras. ¡Chuu! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! ¡Ay, Dios mío! ¡Suscríbete! ¡A veces! ¡A veces! ¡Suscríbete! 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 Pom 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 po Lum bom bum rom bom bom PORوم pom 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 ¡Gracias! 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 Fantásticamente bien, sobre todo los niños y los que tienen discapacidad, bien puentos. Bueno, su experiencia de trabajo y su experiencia... La Feria de Teatro de Castilla y León llega a su 16ª edición, perfectamente consolidada, y siendo un referente dentro de lo que es el mercado de las artes escénicas en el panorama nacional. Es importante destacar que este año se han incrementado el número de propuestas de compañías que han querido estar presentes en esta edición y que hemos logrado mantener el número de profesionales inscritos. Siete estrenos absolutos, seis nacionales, 14 en Castilla y León y un estreno en castellano. Son unos datos que nos apuntan que tenemos una feria muy novedosa con un producto muy reciente y por lo tanto creemos que es muy atractivo para los profesionales que a ella acuden. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!